El gobierno recortará fondos al gasto corriente para poder financiar las 11 medidas económicas, asegura el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, quien participó en el programa Diálogo con Ernesto López. Como ministro de Hacienda es mi trabajo buscar las fuentes, como tal. El presidente fue muy claro, me dijo no toque la inversión pública, reduzca gasto corriente o gasto ordinario, pero la inversión pública no la sacrifique porque vamos a sacrificar el impulso económico que dimos en el año 2021 y durante el primer trimestre de este año. Entonces, él ya anunció también los 10 impulsos económicos y el primero de esos 10 impulsos económicos es nuestro plan de inversión en infraestructura pública. Señaló que serán entre 75 y 80 millones de dólares los que tendrá que invertir el gobierno para subsidiar el gas propano y para reponer los ingresos generados por los impuestos de los combustibles y los aranceles. Más o menos entre 75 y 80 millones, no te puedo decir una cifra exacta, va a costar 75 puntos y algo, porque eso depende de cuántos productos ingresen, por ejemplo, qué nuevos importadores tengamos. Hay que recordar que abrimos la importación para países que no lo tenía ese tipo de importación. Facilitamos materia de tramitología, por ejemplo, si tú tienes permiso de la FED, para qué te vamos a estar pidiendo permisos nosotros, perdón, de la FDA, si tienes permiso de FDA para comercializar tus productos allá, para qué El Salvador te está pidiendo un requisito más. Confirmó que están buscando nuevos aliados financieros, como el Banco de Desarrollo de América Latina, con el objetivo de llevar inversión a todo el país. Entonces hemos dependido demasiado del Banco Mundial, del BID, que está bien, tenemos que seguir teniendo operaciones, pero no podemos estarles tocando la puerta solo a ellos siempre. Entonces, para diversificar ese riesgo, para manejar mejor nuestras finanzas, para poder estar en línea con nuestra política económica en materia de infraestructura, tenemos que ir a buscar nuevos socios. Además, se refirió a la emisión de los bonos Bitcoin, manifestando que puede haber un retraso de la emisión de los mismos debido a la crisis económica que se vive en el mundo. Alex Jiménez, Meganoticias, 19.